Ya está disponible iOS 17.5 para todos, ya puedes actualizar tu iPhone, al igual que todas las demás actualizaciones para el Apple Watch, para el iPad, así que ya puedes actualizar. Y justo en este video te voy a mostrar todo lo nuevo que tenemos dentro de esta actualización y algunas mejoras también. Y bueno, para comenzar quiero recalcar que esta actualización es compatible con todos los iPhone que ya estén en iOS 17. Si tú tenías iOS 17.1, 17.4, tu iPhone va a poder actualizar sin ningún problema a iOS 17.5. Y bueno, también un spoiler alert es que esta actualización es aburrida hasta cierto punto, porque ya iOS 17 está en su etapa final. O sea, ya en un mes vamos a conocer iOS 18. Apple va a presentar iOS 18 oficialmente en junio en el WWDC. Esta actualización es ya nada más para cerrar prácticamente el ciclo. Sí, es muy probable que tengamos iOS 17.6 más adelante, pero igual va a ser simplemente para corregir errores. Y cuando salga eso, pues ya tendríamos uno o dos betas de iOS 18. De momento, este es el despido, este es el adiós de iOS 17 con iOS 17.5. Por lo tanto, en teoría, esta debe de ser la mejor actualización, la mejor versión de iOS 17 para cualquier dispositivo. Sobre todo y principalmente para los que no van a llegar a iOS 18. Pero esa es otra historia para otro video. Así que bueno, vamos a empezar con las novedades. Para empezar, es Apple News. Un servicio, una aplicación que ni siquiera está disponible en México y que no les puedo mostrar como tal. Solamente está disponible en Estados Unidos, Canadá y alguno que otro país. Pero vamos a tener opción de ver noticias offline. Además de que también tendremos juegos, crossigramas también disponibles dentro de la aplicación de News Plus. En la aplicación de Apple. Otra novedad y que sí les puedo mostrar es dentro de la aplicación de podcast y de su widget. Porque, por ejemplo, si nosotros empezamos a reproducir un podcast, en este caso de cualquiera, no tiene que ser alguno en específico o eso es lo que creo. Pero, por ejemplo, yo me voy a salir en este momento y voy a añadir el widget de podcast. Y no es que ya lo tengo aquí. Sí, ahí está. Lo tienen en la parte de arriba. Se pinta del color, pues, del podcast que estemos escuchando. Si el fondo de este sería color morado, pues el widget se debería de poner morado. Vamos a poner otro, por ejemplo, el de The Birch. Vamos a salirnos y vamos a ver si se actualiza al instante. Ahí está. Se está actualizando y el widget ha cambiado también. Justo lo que pasa con el widget de Apple Music. Ahora sucede exactamente lo mismo con el de podcast. Otra mejora también relacionada a podcast es que cuando nosotros busquemos en la sección de búsqueda podcast, nos van a salir recomendaciones de lo que normalmente escuchamos dentro de la aplicación. Sin embargo, a veces como que funciona bien y a veces no. Entonces, eso se supone que ha mejorado también. Pero yo honestamente no utilizo mucho la aplicación de podcast. Así que, pues, díganme ustedes en los comentarios si la usan o no. Otro cambio para la Unión Europea es que van a poder descargar aplicaciones desde páginas web. En este caso, podrían llegar a descargar de Epic cuando Epic Lanza sostiene oficialmente Fortnite. La aplicación de Fortnite, el juego de Fortnite van a poder tenerlo otra vez. Pero repito, este cambio es únicamente para la Unión Europea, donde van a poder descargar aplicaciones de sitios web. Ya pueden tener aplicaciones de terceros, de apps, de terceros, de otras tiendas de aplicaciones que prácticamente son muy poquitas las que existen. Y ahora también va a ser posible de que descarguen directamente de una página web alguna aplicación. Pero ya se sabe que con ciertos requisitos y ciertas regalías que le deben a dar a Apple, entonces no es tan fácil como se esperaba. Pero es una novedad dentro de esta actualización. Otro cambio interesante es que dentro de la aplicación de Find My, al momento de que nosotros nos vayamos a nuestros dispositivos, por ejemplo, y nosotros deslicemos aquí para eliminarlo o queramos, no sé, esto Apple lo hizo porque mucha gente cuando iba a un Apple Store por algún problema en su iPhone, pues tienen que apagar el Find My, la opción de buscar mi iPhone, para que pues obviamente la gente especializada de Apple pueda revisarlo o repararlo en el caso de que sea necesario. Pero no podían hacer eso porque estaba la nueva opción de antirrobo que se tiene que desactivar, creo que una hora o dos horas. Tienen que esperar ese tiempo ahí en la tienda y bueno, Apple acaba de implementar en esa aplicación de que si queremos borrar el iPhone, por ejemplo, o desactivarlo, nos va a preguntar si queremos, en este caso, activar el modo en reparación. ¿Esto qué va a permitir? A que una vez que esto esté activo, pues ahora sí podemos entregar al iPhone en la tienda de Apple para que lo chequen, lo revisen o entren en reparación, obviamente, que sería como el modo está llamado. Esto no tiene ninguna función alguna, no tiene algún sentido alguno más que llevarlo a una tienda y tenerlo activo y ya. O sea, de ahí en fuera no sirve para absolutamente nada y esa es una novedad. Creo que es buena porque al final agiliza el uso de esa opción de antirrobo, siempre va a estar activa y si necesitamos hacer alguna reparación o algo, simplemente deslizamos aquí, le damos en eliminar y nos va a preguntar si queremos entrar en esa función, en esa opción de modo reparación y listo. Aquí están viendo el listado oficial de los cambios de esta actualización que son muy pocas y que realmente no viene casi nada de lo que les voy a mostrar y hablar también. Ya les hablé de lo de Apple News, pero también habla ahí de tracking notifications. Notificaciones de rastreo y esto puede ser con dispositivos como los AirTags, como algún otro dispositivo, tal vez de Steren o de Google o de Samsung, que sea como un AirTag que cumpla con esa función de tener algún objeto rastreado. Pues bueno, ahora con esta actualización y con las últimas de Android también y otros sistemas operativos, vamos a recibir notificaciones. No importa si es un producto de Samsung o de cualquier otra marca, vamos a recibir una notificación de que haya ahí algo tratando de rastrearnos y lo mismo va a suceder si hay un AirTag, por ejemplo, de Apple con algún dispositivo Android o de Google. Les va a enviar una notificación de que alguien nos está tratando de localizar o rastrear. Eso está bien, es por más seguridad. Entonces, ese es un cambio. Igual no podremos verlo fácilmente a menos de que alguien quiera rastrearnos, pero es un cambio dentro de esta aburrida actualización. Ahora la aplicación de libros de Apple, si nos vamos aquí a la parte de abajo, podrán ver que tenemos un timer. Tenemos un temporizador ahí de todo el tiempo que hemos estado leyendo. Ahí podemos marcar un objetivo que son ahí 5 minutos. Podemos cambiarlo, obviamente. Eso es nuevo dentro de esta aplicación. Así que pruébenlo en el caso de que usen la aplicación de libros de Apple. Ya casi para terminar, tristemente, al momento de que nosotros pongamos un fondo de pantalla, por ejemplo, voy a colocar este que tengo aquí, que son de las nuevas iPad. Por cierto, si quieren los nuevos fondos de pantalla de las iPad, van a estar en mi grupo de Telegram. Incluso aquí en mi lock screen podrán ver que tengo uno. También si lo quieren, repito, todos esos nuevos fondos de pantalla de las nuevas iPad van a estar en mi grupo de Telegram. Link en el comentario fijo. Pero continuando, es que, por ejemplo, al momento de poner un fondo de pantalla, antes Apple había dejado la opción. Vamos a ponerlo aquí. Lo voy a dejar tal cual, así como está. Le damos en añadir. Y automáticamente se había quitado el blur en la pantalla de inicio. Teníamos que saltarnos esto que voy a hacer de irnos a la personalización de la pantalla de inicio y desactivarlo. Lo habían quitado antes, lo acaban de volver a poner en esta actualización. El blur de forma automática. En lo personal, a mí no me gusta. Siempre lo tengo que andar quitando. Pero bueno, eso no es una novedad. Es más bien un paso atrás a lo que habían cambiado. No sé por qué hayan regresado. Díganme, ¿ustedes preferían que estuviera automático el blur? O que no estuviera el blur de forma automática. Yo era de que no estuviera. Me gusta más que siempre se vea el fondo de pantalla que tengo. Y ahora sí, para finalizar, nos vamos a la aplicación de ajustes, fondo de pantalla y vamos a añadir uno nuevo. Vamos a bajar un poco y vamos a tener aquí la sección de Pride. Nosotros tenemos nuevos fondos de pantalla de orgullo. Estos recuerden que siempre los van a ir agregando cada año. Y honestamente, esta vez Apple me gustó bastante todos los que agregaron. Tenemos este que es el que originalmente utilizo. Los van a estar viendo ahí en pantalla, pero tenemos diferentes colores. Y honestamente, a mí me gustaron. De verdad que se ven muy, muy cool. Sobre todo la animación al momento de bloquear o desbloquear el iPhone. Sobre todo si tienen la opción del Always On Display y de que se vea el fondo de pantalla. Se ve brutalmente bien cuando se enciende la pantalla nuevamente. No sé, díganme ustedes en los comentarios qué piensan. Pero tristemente, amigos, esto de los fondos de pantalla de orgullo es lo mejorcito que tiene esta actualización. Yo les dije, se los advertí. Es una actualización aburrida en cuanto a novedades. Y creo que, bueno, por lo menos estos fondos de pantalla están cool. Y por cierto, si a ti no te gustan estos fondos de pantalla, pues está bien. No comentes, no tires hate a la gente que está dentro de esa comunidad. Y a la gente que sí les gusta esos fondos de pantalla. A mí me gustaron y realmente todo ese rollo de esa comunidad y comunidades y bla, bla, bla. Me da igual, honestamente, y lo respeto también. Pero los fondos de pantalla me gustaron. Entonces, simplemente, si no les gustaron, no los utilicen y ya es todo lo que tienen que hacer. No tienen hate y eso es todo, amigos. De ahí en fuera, no tenemos nada más dentro de esta actualización. Es por eso que ahora vamos a pasar a una parte donde les voy a contar un poco mi experiencia de uso, de rendimiento de batería con esta actualización. Y es que, honestamente, en iOS 17.4 o iOS 17.4.1, tuve una mejor experiencia de funcionamiento, de rendimiento de batería y de calentamiento. Sí, el clima actual en el país, por ejemplo, en México, en la ciudad de Puebla, donde estoy, que ha hecho bastante calor, un poquito más de lo normal, todo eso afecta a la batería y al momento de cargar el iPhone se puede llegar a calentar más de lo normal. Entonces, mi recomendación sería que si ustedes tienen una buena experiencia con iOS 17.4 o iOS 17.4.1, no actualices iOS 17.5 porque, por lo menos yo, mi experiencia no ha sido la mejor y no ha sido mejor que con 17.4 o 17.4.1. La duración de la batería es relativamente buena, más o menos, pero vuelvo a recalcar esto, esta es mi experiencia. Sin embargo, he subido videos, vayan a ver ese video también donde cuento esto más a detalle, más a fondo, donde, pues, mucha gente también ha tenido mala experiencia con esta actualización porque las hemos probado desde las betas, la Release Candidate, que es la versión oficial pero lanzada antes para desarrolladores o para personas que prueban las betas. Y muchas, yo creo que el 80-75% de las personas han opinado exactamente igual que yo, o que la batería está mal o que se calienta mucho el iPhone o que simplemente no es mejor iOS 17.5 que la versión anterior de iOS 17.4.1. Es por eso que ya es aquí tu decisión, si quieres actualizar está bien y si no, también. Bien, vuelvo a repetirlo y a recalcarlo, esta es mi experiencia, yo personalmente voy a volver a iOS 17.4.1, tengo que hacer obviamente este video mostrando las novedades y también recomendaciones y experiencias, pero yo les voy a ser bien honestos, yo voy a volver a 17.4.1 porque en mi iPhone es el 15 Pro Max, me iba mejor, se calentaba menos, me duraba más la batería, todo funcionaba mejor, entonces es donde vuelvo a repetir y a recalcar, cada iPhone es un mundo, así yo tenga aquí dos iPhone 15 Pro Max, puede que en uno vaya bien, en uno vaya mal, en los dos vaya bien, en los dos vaya mal, en cada iPhone, dependiendo de la configuración, todos los iPhone tienen una configuración diferente, todo el mundo lo usa de forma distinta, es por eso que tal vez a alguien le vaya bien, a alguien le vaya mal, ya es importante de que ahí entiendan cómo funciona esto, y vuelvo a repetirlo, si te va bien, si tienes buen rendimiento de batería, buen funcionamiento en general, donde estás actualmente, la actualización que tengas, la versión que tengas de iOS 17, mejor quédate ahí y espera a tal vez iOS 17.5.1, o espera más detalles, más experiencias, más comentarios de esta actualización y decide si actualizar o no, yo repito, voy a volver a iOS 17.4.1, y justamente también voy a hacer un video de cómo hacer eso, para que si ustedes quieren, o si ustedes hayan actualizado y no tienen buena experiencia, si quieren volver, y sin perder información, les voy a mostrar cómo hacerlo en un próximo video, así que suscríbete obviamente al canal, para que no te pierdas ese video, en el caso de que te vaya a servir, y hasta aquí, dejo este video, importantísimo, comenta qué iPhone tienes, si estuviste probando las betas o no, sobre todo la release candidate, y cuál es tu experiencia, si ya actualizaste, cuál ha sido tu experiencia, dime todo eso en los comentarios, importante, hay que entender que una actualización se adapta bien al iPhone, uno o dos días después, así que va a ser muy normal que en el primer día, o en el mero día que hayas actualizado, si se va a calentar un poquito más, o se llegue a acabar la batería más de lo normal, porque la actualización se está adaptando a tu configuración, así que, hasta aquí dejo este video, no olvides por favor dejar tu like, repito, suscríbete, es totalmente gratis, y nos vemos hasta el próximo video, bye. Chau.